Los Héroes presenta Clara y Clarita Ellas te ayudarán y aconsejarán cómo administrar mejor tu dinero Hola, mi nombre es Clara y junto a mi hija Clarita Hola Compartiremos junto a ti consejos sobre finanzas del hogar y cómo pedir un crédito cuando lo necesites o cómo utilizar mejor tu pensión y hacer ahorros todos los días Síguenos y verás que administrar tu dinero es muy útil Muy fácil de entender y beneficioso para nuestra vida diaria Revisemos cómo no realizar gastos innecesarios en tu hogar Aprendamos cómo utilizar de mejor manera tu dinero Revisemos en qué fijarte al tomar un crédito Evitemos diariamente gastar más de lo que recibes Clara y Clarita la tienen súper clara y juntas te apoyarán para administrar mejor tu dinero Conoce sus tips y consejos para aprender a administrar tu dinero en www.loshéroes.cl ¡Gracias!